Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo ver un holograma. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para visualizar nuestro holograma, yo voy a cortar una botella por esta franja y por esta, aunque no servirá cualquier tipo de plástico, siempre que tenga una cavidad. Después, vamos a buscar un vídeo de hologramas por Youtube o cualquier aplicación, el que más os guste. Yo tengo seleccionado aquí ya uno, que simplemente le voy a dar al Play y voy a ampliar la pantalla. Entonces, ahora colocamos nuestro embudo o trozo de plástico de botella encima, y como veis, de esta forma ya podremos visualizar el holograma que tenemos seleccionado. En este caso es un conjunto de imágenes de dos personas, unos anillos moviéndose. Así de sencillo es visualizar hologramas. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a ver hologramas, y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponédmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos por supuesto, para siguientes vídeos.